Esta semana los centros para control y prevención de enfermedades revelaron que la principal forma de contagio del COVID-19 es de persona a persona y que las posibilidades de contagiarse al tocar una superficie donde está el virus y luego tocarse la nariz o la boca son menores de lo que se pensaba. Ahora nos acompaña el doctor Felipe Lovelo, profesor de la Universidad de Emory y asesor de salud de Kaiser Permanente. Muy buenas tardes doctor, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto, buenas tardes. Gracias doctor. ¿Esto significa que ya no deberíamos estar tan preocupados al tocar las superficies? Bueno, yo creo que es importante mantener las medidas de distanciamiento físico, de tapabocas. Tal vez, como dice el CDC, es menos importante el método de transmisión de tocar superficies y luego tocarnos y contagiarnos así. Pero todavía es factible contagiarse de esa manera, así que no hay que bajar la guardia. Importante doctor. ¿Qué tan contagioso puede ser el virus en una superficie? Depende de la superficie. Sabemos que en superficies como cartón, porosas, puede durar varias horas. Incluso en otros estudios se han demostrado que puede demorar más de un día en superficies como metales. Así que por eso es importante mantener el lavado de manos constante, porque así no sea un método principal de contagio, es factible poder contagiarnos de esa manera. Y el lavado de las manos con agua y jabón es lo que ha demostrado que es la mejor forma de prevenirlo. Doctor, han comenzado ya los días de sol alrededor del país. ¿Podría el calor y la humedad detener de cierta forma los contagios? Es factible, aunque no se sabe a certeza. Los estudios muestran que otros coronavirus y otros virus respiratorios disminuyen su propagación durante el verano, tal vez en un 20 o 30 por ciento. Pero no sabemos con exactitud. Así que no es momento para bajar la guardia. Y repito, el tapabocas, si estamos por fuera de la casa, es probablemente la medida más importante para prevenir estar en contacto con esas gotitas de saliva que pueden expulsar a las personas simplemente al hablar, no necesariamente al toser o al estornudar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Un gusto. Buenas tardes. Gracias.